Bienvenida al informe de actividades que presenta el director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Presiden este acto con la representación del doctor Enrique Grauevígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonardo Lomeli Banegas, secretario general de la UNAM. El doctor Keno Yaman Akagawa, presidente en turno de la Junta de Gobierno. La doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM. La doctora Marcia Iriart Urdanivia, integrante de la Junta de Gobierno. Y el doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Damos la más cordial bienvenida a miembros de la Junta de Gobierno, a autoridades universitarias, a ex directores del ISUE y su comunidad. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación, presenta su informe de actividades el doctor Hugo Casanova Cardiel. Doctor Leonardo Lomeli, secretario general de la UNAM, en representación del señor rector Enrique Graue Vichert. Distinguidas y distinguidos integrantes de la Junta de Gobierno. Doctor Keno Yama, presidente en turno de la Junta. Y, por supuesto, los demás miembros de la Junta. Doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, responsable del subsistema. Doctor William Lee, coordinador de la investigación científica, amigo de las humanidades. Señor abogado general, señores directores, apreciadas autoridades, funcionarios y directivos de la universidad que nos han hecho el favor de venir este mediodía. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. El periodo transcurrido entre 2018 y 2022 resultó de una gran complejidad para el ISUE. Por supuesto, ello no fue privativo de nuestro instituto. Durante este periodo, la Universidad Nacional y la educación toda experimentaron retos de gran envergadura. La sorpresiva aparición del virus afectó todos los ángulos de la vida social y sus efectos alcanzaron de manera directa al sector educativo en todos sus tipos y niveles. La pandemia quedará registrada en los anales de la historia como una época de claroscuros, los cuales ocinaron entre el confinamiento, el temor, el contagio y el padecimiento humano, pero también entre la idea de ciencia, de conocimiento, de solidaridad y de esfuerzo colectivo. Con todo, los hechos demuestran que la pandemia se hizo presente durante al menos dos años completos y que además del retiro voluntario de algunas y algunos colegas, enfrentamos múltiples padecimientos y la pérdida de seres queridos. Todo ello está contenido de alguna manera en este informe y aunque vivimos momentos muy difíciles, también tuvimos logros y satisfacciones que hoy podemos compartir. Si bien como titular del ISUE asumo la responsabilidad de la conducción institucional durante este periodo, quisiera subrayar que este informe es el de todas y de todos quienes integramos el Instituto. Los grados que logramos obtener, los artículos y los libros que publicamos, los cursos que impartimos, los reconocimientos y el vínculo con las y los estudiantes forman parte de una obra eminentemente colectiva y es un deber consignarlo así. La vida universitaria descansa de manera importante en el desempeño de múltiples órganos colegiados, los cuales velan por el cumplimiento de la normatividad, atienden consultas y toman decisiones. El Consejo Interno, el Comité Editorial, la Comisión de Bibliotecas, el Subcomité de Cómputo, la Comisión de Superación Académica y la Comisión Interna para la Igualdad de Género del ISUE son los órganos colegiados internos. A estas instancias es necesario agregar la Comisión Dictaminadora y la Comisión Evaluadora, las cuales desempeñan un papel crucial en los nombramientos y promociones de la planta académica, así como en la valoración de su productividad. Desde el ISUE también formamos parte del Consejo Universitario, del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes, del Consejo Técnico de Humanidades y del Consejo Asesor de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. A quienes integran dichos órganos colegiados les expresamos el mayor reconocimiento por su invaluable labor. Es importante señalar que en estos años las y los integrantes de nuestra planta académica se desempeñaron en comisiones y comités de entidades como la Facultad de Filosofía y Letras, el Programa de Postgrado en Pedagogía y la Coordinación para la Igualdad de Género, entre muchas otras. De igual manera, cabe señalar nuestra presencia en otros cuerpos colegiados, como el Sistema Nacional de Investigadores, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre otros. La planta académica es la indiscutible base del ISUE. A lo largo del periodo que se informa destacan tres factores, su carácter inter-, multi- y transdisciplinario, su marcada perspectiva de género y su perfil de convivencia intergeneracional. La planta académica del Instituto se integra por dos grupos, uno de investigación organizado en cinco áreas que son currículum, formación y vinculación, diversidad sociocultural de la educación, historia de la educación y la cultura, políticas de la educación y teoría y pensamiento educativo. Y otro grupo orientado al trabajo técnico-académico en el archivo histórico y las áreas técnicas especializadas. Durante esta gestión, y debido principalmente a la dinámica generada durante la pandemia, la planta del ISUE se mantuvo estable. Así, al final de este cuatrienio, contamos con un total de 64 investigadoras e investigadores, uno emérito, 42 titulares y 21 asociados. La poca variación en las cifras se explica por el freno que impulso la pandemia a la incorporación de nuevos académicos, así como al retiro de algunas y algunos colegas en el marco del programa de retiro voluntario. Y permítanme mencionar la sentida pérdida de nuestro colega Raúl Domínguez, a quien dedico siempre mi recuerdo. Nuestra planta está integrada por 41 técnicas y técnicos académicos, 19 titulares y 22 asociados, adscritos al archivo histórico y a las áreas de biblioteca, cómputo y editorial. Es oportuno destacar que, además de la planta regular del ISUE, durante estos años contamos con 12 becarias y becarios postdoctorales. Además, recibimos 19 investigadoras e investigadores en estancias académicas. En cuanto a la composición por sexo, cabe destacar que nuestro instituto ha mantenido una composición en la que predominan las mujeres. Actualmente, la planta académica está integrada por 57 mujeres y 48 hombres. mayores detalles de estas cifras pueden observarse en los gráficos que acompañan esta presentación y, de manera principal, en el informe escrito que se encuentra desde hoy en la página de nuestro instituto. Durante el periodo que se informa la planta de investigación, que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, logró diversos incrementos. Al día de hoy, la pertenencia al SNI suma 49 académicas y académicos, que significa el 75% del total. Dos investigadores eméritos del SNI, ocho en el nivel 3, catorce en el nivel 2, veinticuatro en el nivel 1 y una técnica académica en el nivel de candidatura. A su vez, el ISUE cuenta con 43 investigadoras e investigadores en los niveles más altos del PRIDE, 16 en el D y 27 en el C. Asimismo, la mayoría de las personas con nombramiento técnico académico se encuentran en el nivel C. Entre los logros de nuestra planta académica se incluyen los reconocimientos que en cuatro años merecieron académicas y académicos. Así, en 2019, constituyó un especial motivo de orgullo el doble premio Universidad Nacional que recibieron el doctor Enrique González y el doctor Axel Didrikson por su destacado cumplimiento en las funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Y en 2020, una vez más, el doctor Enrique González recibió el reconocimiento como investigador emérito por el Sistema Nacional de Investigadores. Por su parte, en 2019, la doctora Clara Inés Ramírez recibió el reconocimiento de Escuela Nacional de Altos Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en 2019, la doctora Marion Lloyd fue reconocida con la medalla Alfonso Caso por sus estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 2021, la maestra Gabriela Arevalo obtuvo la medalla al mérito universitario por sus estudios de maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y también en 2020, la doctora Sandra Peña obtuvo el premio Paul Kormans, otorgado por el INAH por su tesis de doctorado. Durante el 2021, el doctor Héctor Vera recibió el premio a Milcar Herrera de la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Actualmente, el doctor Vera se encuentra en una estancia en la Universidad de Columbia, Nueva York. Y nuevamente, el doctor Ángel Díaz Barriga obtuvo en 2022 el conocimiento como investigador del emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Por otra parte, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz fue otorgado a las académicas Patricia Amar en 2019, Lourdes Chejaibar en 2020, Graciela Alesio Robles en 2021 y Ángeles Valle en 2022. Cabe hacer una mención especial a la doctora María Esther Aguirre, quien en 2021 fue distinguida por sus 50 años de labor académica en la UNAM. En cuanto a la presencia de nuestra planta académica en tareas de dirección institucional, es posible referir a la doctora Concepción Barrón, quien se desempeñó como titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED, entre 2019 y 2021. También al doctor Enrique Ruiz Velasco, quien se desempeñó en 2021 como director de proyectos de transformación digital de la CUAED, esta vez, y entre 2019 y 2020 como director de desarrollo educativo de la CUAED. Recordamos que esta entidad o esta dependencia cambió. También expresamos un reconocimiento a las doctoras Claudia Pontón, Leticia Pogliagui, Gabriela Delgado y Marion Lloyd, quienes durante este periodo desempeñaron importantes encargos institucionales. La investigación. La actividad principal del instituto es la investigación. Es una tarea que surge en el año de 1976, con la fundación del Centro de Estudios sobre la Universidad y que se centra en el estudio de la universidad y la educación en todos sus niveles y modalidades. Tenemos actualmente en proceso 130 proyectos y 12 de ellos reciben un respaldo presupuestal complementario por parte del PAPIT. Se ha logrado avanzar en los estudios históricos sobre la universidad y la educación, impulsando una agenda analítica sobre sus dimensiones institucionales y contextuales. En los años transcurridos, se han promovido nuevas temáticas y formas de abordaje que, enriqueciendo las interpretaciones históricas, ofrecen una visión pertinente sobre los procesos que han caracterizado a la educación y a la universidad entre el siglo XVI y el presente. El instituto es reconocido como pionero en los estudios sobre el pensamiento curricular nacional y latinoamericano. En esa línea, hemos logrado relevantes aportaciones en la construcción de categorías de análisis, así como en los elementos para el diseño y desarrollo curricular de modelos y modalidades educativas. En relación con el análisis de políticas de la educación, el ISUE se ha distinguido por desarrollar investigaciones centradas en temas como la formación docente, el currículum, los procesos de enseñanza-aprendizaje y las políticas de educación superior, especialmente de financiamiento y evaluación. Entre las contribuciones más recientes se incluyen un par de documentos, uno relativo al marco de la educación básica y la colaboración en definiciones básicas de la Ley General de Educación Superior y el espacio en dos documentos, uno que fue la base para la redacción de la ley referida, que hicimos en conjunción con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eso hay que reconocerlo, y la Facultad de Derecho, y otro documento que hemos logrado concluir y que está en proceso de cierre para su entrega a la Subsecretaría de Educación Superior, este es el que me refiero del Espacio Común de Educación Superior. Alizue también se le identifica como precursor en el estudio de las trayectorias estudiantiles y es un referente en el análisis del enfoque de desigualdad de oportunidades. De igual manera, sería imposible omitir el papel del Instituto en las grandes definiciones conceptuales de la educación. En los años recientes, el campo teórico y filosófico sobre la educación se ha desarrollado de una manera altamente exitosa. Y lo mismo ocurre con el análisis de los procesos que concurren en la educación desde una perspectiva de género en los cuales el ISUE ha presentado aportaciones de una gran relevancia. Se han publicado diversos libros al respecto, se han realizado encuentros académicos que tienen que ver con ello. A su vez, la educación intercultural es un tema que el Instituto ha asumido como parte de su encargo. En los últimos años se han desarrollado proyectos que atienden temas muy variados, desde las epistemologías indígenas, su intersección con el género y el currículum, hasta los estudios sobre desigualdad, justicia social, ciudadanía, ética, y discapacidad. También, en los años recientes y en el contexto de la pandemia, la dimensión tecnológica de la educación mereció una especial atención. Así se han considerado temas como la inclusión digital y sus efectos en los procesos comunicativos, interactivos y pedagógicos. Buscando dar soporte estructural al trabajo sustantivo del ISUE, entre 2021 y 2022, se llevó a cabo un importante ejercicio colectivo para analizar las líneas de investigación en el ISUE. En tal ejercicio que convocó a toda la comunidad, se actualizó el listado de proyectos y se propusieron actualizaciones a las líneas vigentes para responder a las condiciones actuales de la investigación. El nuevo listado que supuso la renovación de conceptos y categorías del trabajo académico, logró ser completado en 2022 y hoy expresa de una manera considerablemente más clara y precisa las grandes delimitaciones temáticas de la investigación que se realiza en el ISUE. Cabe señalar que no se trata de una definición cerrada o definitiva, es un recorte temático de lo que realizamos en la actualidad y es un ejercicio al cual hemos de volver una y otra vez en la vida institucional futura. Las líneas vigentes, las nuevas líneas vigentes que incluyen ocho líneas transversales dan forma a la agenda de investigación del ISUE y están desde el día de hoy disponibles en nuestra web. Haremos una edición física de estas líneas pero ya está en versión digital. Durante este periodo, la planta de investigación desarrolló una intensa actividad analítica sobre la Universidad de la Educación. Ello se muestra en la gran producción académica que se concretó en poco más de 780 productos académicos publicados. Al tomar en cuenta los dos años de condiciones inciertas y adversas que enfrentó el trabajo académico ante la pandemia y el confinamiento, dichas publicaciones tienen un significado aún mayor. Los trabajos son múltiples y se encuentran referidos de manera detallada en la versión escrita del informe. Sin embargo, no podría omitirse la publicación del libro colectivo Educación y Pandemia una visión académica aparecido apenas dos meses después de iniciado el confinamiento de la publicación fue el 15 de mayo del 2020. En ese texto integrado por 34 trabajos se ofrece una amplia reflexión sobre los efectos y problemas ocasionados por la emergencia. Educación y Pandemia abrió una vía de interpretación ampliamente retomada por investigadoras e investigadores de otros campos del conocimiento y otras instituciones que colocó al ISUE en la vanguardia de la investigación en tiempos de pandemia. Este modelo de trabajo también fue retomado por diversas entidades de investigación del país y ahora hace un poco de memoria me suena el trabajo que hizo Comexo sobre la pandemia y las ciencias sociales. Las investigadoras y los investigadores del ISUE mantienen un fuerte compromiso con la docencia y si ven entre 2018 y 2019 los cursos siguieron su dinámica durante 2020 y hasta 2022 el confinamiento y el ulterior traslado del aula a los domicilios del profesorado implicó una profunda transformación de la docencia. La búsqueda de la continuidad curricular de los más de 318 cursos impartidos en los años 2020 y 2022 representó un reto de una magnitud impensada apenas unos meses antes. No obstante, el resultado del esfuerzo fue fructífero y en la mayoría de los casos es necesario reconocer que la docencia universitaria no se detuvo. En la actualidad, la planta académica del ISUE imparte 42 cursos en licenciatura, 16 en programas de maestría y 18 de doctorado en la UNAM. Cabe destacar también la actividad docente del ISUE en otras universidades, mayormente bajo convenio. Por otra parte, es importante también resaltar la participación de nuestras y nuestros académicos en la elaboración de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, especialmente en los campos de pedagogía, historia y ciencias políticas y sociales. Los detalles pueden consultarse en la versión impresa de este informe. El archivo histórico. Durante el periodo que se informa, las actividades del archivo lograron mantenerse y aunque es sabido que el tratamiento archivístico de los documentos históricos requiere de su manejo físico, a través de las plataformas informáticas se pudieron mantener diversos procedimientos. Gracias al esfuerzo del personal del archivo, se lograron avances significativos fortaleciendo el campo digital. Este reto significó un avance en el portal del archivo que de ser un complemento importante pasó a ser un recurso fundamental. Durante el periodo que se informa fueron incorporados al archivo diversos fondos documentales, algunos de ellos de suma importancia ya que enriquecen el acervo y fortalecen su labor de resguardo de la memoria de la universidad nacional y de la nación. El fondo Guillermo Soberón donado a la universidad por la familia del exrector y recibido por el doctor Enrique Graue en una ceremonia realizada en septiembre de 2021 ante la presencia de familiares del doctor Soberón y autoridades de la UNAM. El fondo Everto Castillo donado a la UNAM por la familia del ingeniero Castillo e igualmente recibido por el doctor Graue en noviembre de 1921 con la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y familiares del ingeniero Castillo. La colección Pablo Nolasco adquirida por la universidad y gracias al apoyo de la Secretaría General a la familia del fotógrafo. Y finalmente en agosto pasado se iniciaron las gestiones para recibir el fondo documental del doctor Ruy Pérez Tamayo que será donado a la UNAM por su familia. Una tarea fundamental del archivo durante esta gestión ha sido la articulación de toda la información relativa a fondos y colecciones en un registro central. A su vez el portal digital del archivo histórico ha sido otra prioridad durante los últimos cuatro años. Durante el periodo reportado las áreas de atención al público del archivo se vieron afectadas por la emergencia sanitaria. No obstante a través de los medios digitales fue recibiéndose y atendiéndose esta demanda de servicios. Y no podríamos omitir la participación del archivo en proyectos especiales tales como el aniversario de la autonomía de la UNAM los 100 años del escudo y el lema universitario entre otros. Uno de los ángulos significativos del archivo es el dedicado a los micrositios. Es el caso del dedicado a Zapata en la UNAM creado en 2019 al cumplirse 100 años del asesinato de Zapata. Ese mismo año en el marco de los 90 años de autonomía de la universidad se inauguró el micrositio autonomía en el cual se pueden encontrar textos y gráficos de gran valor. Cabe señalar que con motivo de esta celebración el archivo fue responsable de la curaduría y coproducción de la exposición Autonomía 90 años de libertades universitarias presentada en el Museo UNAM hoy. Las visitas y detalles acerca de dichos micrositios y el acceso a los micrositios están detalladas en el informe escrito y en todos los casos suman millares de visitas. La sección de reprografía ha dedicado grandes esfuerzos para la digitalización de imágenes. Durante el periodo se digitalizaron numerosos documentos como el fondo Jaime Torres Bodet la colección Ricardo Salazar Ahumada y se ha trabajado en la hemerografía y registro fotográfico sobre el conflicto universitario del 99-2000. Asimismo se cargaron a la plataforma digital imágenes del fondo Heriberto Jara. Muchos más datos están en el informe escrito. Durante los últimos años se restauraron diversos fondos del archivo histórico. Además durante el último año se intervinieron 800 más de 800 impresiones fotográficas asimismo se realizó un diagnóstico de la susceptibilidad del material documental al sufrir diversos tipos de daño. Así se avanzó en la colocación de indicadores en forma de símbolos y advertencias gráficas recomendados por las normas de calidad. En el periodo del confinamiento se realizó un monitoreo de las condiciones ambientales de las salas del archivo se colaboró en las tareas de fumigación y sanitización y en la valoración de las instalaciones del instituto y el museo UNAM hoy. Recientemente se elaboró una guía de riesgos para el archivo histórico y un diagnóstico para conocer y mejorar la preservación del acero. Durante esta gestión se mantuvo la presencia docente del personal académico del archivo en programas regulares de la UNAM y en otros programas de educación continua. Entre los últimos destaca el diplomado en archivística y gestión documental una visión desde el archivo histórico así como el curso elementos básicos de archivística y gestión documental para la implementación de un sistema institucional de archivos para el Senado de la República. También debe considerarse nuestra presencia en el grupo interdisciplinario de archivos de la UNAM en la elaboración de la ley de archivos de la Ciudad de México y en el repositorio memórica México haz memoria del gobierno federal entre otras importantes actividades. Finalmente en términos normativos es importante referir la aprobación del reglamento general del archivo el cual brinda un sólido marco para las actividades. Vinculación social esta es una condición del trabajo académico del instituto a través de las actividades de investigación y docencia de los trabajos del archivo histórico de las actividades del museo UNAM hoy se busca llegar a los grupos sociales interesados en la universidad y la educación. No sería posible negar que estas actividades al igual que en el resto de la universidad se vieron afectadas por la pandemia. Sin embargo es posible sostener que durante el confinamiento se logró estar cerca de nuestros interlocutores a través de diversos medios digitales. La ejecución de estas actividades descansa principalmente en las secretarías técnicas y académicas del ISUE que respaldan a las áreas de investigación. Durante este periodo fue constante en el territorio de la vinculación la realización de encuentros de todo tipo. Entre 2018 y 2022 se realizaron un centenar de actividades divididas en coloquios, conferencias, conversatorios, etc. Una suma aproximada de las vistas alcanzadas a través de las redes sociales supone la presencia de más de 180 mil asistentes asincrónicos en nuestras diversas actividades de difusión. En tales actividades se contó con la participación de casi 600 ponentes entre personal académico de la universidad, pero también de otras instituciones y de otros países. A nivel nacional e internacional el intercambio académico se dio con instituciones diversas. Si bien todos los eventos académicos organizados por el ISUE lograron expresar los resultados de nuestro trabajo académico, vale la pena destacar algunos de los que tuvieron un carácter institucional. Así, en 2019 se convocó al foro la iniciativa de reforma educativa Voces de la Investigación. Pocos meses, ese mismo mes tuvo lugar la mesa redonda del proyecto educativo y la reforma al artículo tercero de la Constitución. En julio de 2019 se realizó el coloquio sobre los 90 años de la autonomía universitaria. y más adelante se hizo el encuentro autónoma y este de la autonomía se acompañó con una exposición llamada Autónoma 90 años de libertades universitarias. Vale la pena señalar que en estos encuentros nos apoyó de manera muy importante la Secretaría General de la UNAM. También se llevó a cabo el coloquio La Universidad y su futuro una mirada desde el 2020. Este coloquio dio lugar después de que se revisaron los trabajos y que se incorporaron algunos otros a la publicación de la obra Universidad y futuro Los retos de la pandemia que avanza en la interpretación académica del fenómeno social vivido en todo el mundo. También en 2021 se hizo la Jornada de Reflexión de la Ley General de Educación Superior que convocó a especialistas del ISUE, de la UNAM y del gobierno federal. Finalmente en febrero del 2022 se realizó el foro el nuevo marco curricular para la educación básica a debate que tuvo un gran éxito me parece las cifras la última vez que las vi estaban en torno a 60 mil vistas en la página y el coloquio de investigación del ISUE que celebrado en 2022 se constituyó una especie de jornada de puertas abiertas de las actividades del instituto convocando tanto académicos de nosotros como a público interesado. Entre los convenios que se llevaron que se firmaron en estos cuatro años destacan algunos con la Escuela Superior Pedagógica de Viena con la Red Global Universitaria para la Innovación y la Universidad Mayor de Tucumán Argentina entre otras obviamente la pandemia nos limitó mucho en este sentido pero pudimos también iniciar contactos con algunas universidades del mundo de habla hispana la Universidad Complutense de Madrid la de Barcelona la de Buenos Aires y la de San Paulo para integrar un consorcio de instituciones investigadoras de la educación y entre las entidades de la UNAM se inscriben esfuerzos de colaboración con una amplia variedad incluyendo la firma de importantes contratos de donación que ya se han referido con anterioridad en difusión las y los investigadores del instituto hemos mantenido una fuerte presencia en los medios de comunicación universitarios a través de boletines con la Dirección General de Comunicación Social que nos ha aportado muchísimo apoyo gracias al maestro Néstor Martínez Cristo que presente Gaceta UNAM TV y Radio UNAM nuestros medios institucionales han dado una salida muy potente al trabajo de investigación y difusión del instituto hemos tenido una fuerte presencia en la jornada en Campus Milenio en Reforma en Nexus en Radio Educación en Canal 11 en TV Azteca Televisa entre muchos más y en los medios digitales nuestra presencia también es muy significativa tal como se ha señalado la pandemia y el confinamiento dieron un amplio impulso a los medios digitales y nos permitieron no solamente superar las barreras físicas por el confinamiento sino también acercarnos a públicos variados también hicimos un medio interno llamado la boletina de Lissue que honra a la boletina que hace la oficina de la doctora Tamara y que llamamos también boletina en este caso de Lissue y que ha sido desde hace dos años un medio de comunicación muy importante el Museo Unamoy ubicado en el primer cuadro del centro histórico y por tanto patrimonio histórico patrimonio cultural de la humanidad se ha convertido en una ventana importante para el instituto y para la universidad toda buscamos que el museo no solamente difunda el trabajo de nuestro instituto sino que sea un museo que expresa el trabajo de la universidad toda y bueno a los directores y las directoras que hoy nos acompañan los invitamos siempre a acercarse a nosotros a tener proyectos conjuntos porque es un espacio de verdad muy muy sugerente para conectarnos con circuitos sociales de toda naturaleza la gente que va al Zócado de la Ciudad de México no es la que se presenta por estas tierras del sur en el centro llega a todo el mundo prácticamente no solamente nacional sino internacional y así lo hemos aprovechado hemos hecho algunas exposiciones se las digo muy rápido sebo en construcción autónoma 90 años de libertades universitarias ciudad es utopía intangible matemáticas visibles una forma de imaginar las preguntas es una exposición de lo más interesante imagínense exponer las matemáticas de manera visual fue una exposición muy exitosa otra exposición saber para cuidar la UNAM frente a la pandemia y la exposición vigente que se llama gracias maestras y gracias maestros la escuela en México durante la primera mitad del siglo XX que honra el trabajo del magisterio nacional y su en eso tiene un enorme compromiso nos interesa devolver credibilidad legitimidad y respeto al magisterio la exposición es una manera de hacerlo además de estas exposiciones se promovieron otras actividades como talleres exposiciones conciertos presentaciones de libros visitas guiadas entre otras hemos tenido fases en el museo obviamente en la pandemia no solamente cerraron cerramos el museo cerraron todos los museos pero una vez abierto hemos recuperado de una manera muy intensa la presencia y realizamos algunas exposiciones digitales lo cual representó todo un reto que se llevó a cabo con mucho éxito voy a darme un poco de prisa porque estamos cerrando las áreas técnicas especializadas del instituto son tres editorial cómputo y biblioteca el editorial es obviamente pues una ventana de la mayor relevancia para el instituto durante estos años logramos publicar 51 nuevos títulos impresos y digitales y se realizó la edición digital de 13 títulos dando un total de 64 publicaciones a su vez la revista perfiles educativos publicó 18 números y la revista iberoamericana de educación superior publicó 12 además de los libros ya ya les he dicho bueno en los libros un par de cosas un par de apuntes participamos en en la elaboración del repositorio institucional haciendo buscando honrar los esfuerzos institucionales de ciencia abierta y democratización del conocimiento también se hizo un enorme esfuerzo en el ámbito de las ventas y la difusión de los trabajos y participamos en ferias de libros tanto la del libro de Guadalajara como la del libro de las universitarias y los universitarios de las revistas especializadas si quisiera decir un par de cosas la perfiles educativos es una revista con 44 años de historia dirigida por la doctora Alicia de Alba tiene una serie de consideraciones en los rankings en Google Scholar está muy bien situada también la revista iberoamericana educación superior dirigida por Díaz Barriga y coeditada por el ISUE y Universia goza de un alto reconocimiento ambas revistas están integradas en importantes índices internacionales y nacionales como Scopo Cielo Citation Index Redif Redalic y Happy las dos son reconocidas por el sistema de revistas de Conacyt en el nivel de competencia internacional y los datos específicos podrán ser consultados en la versión escrita del informe sin demérito alguno de las actividades que se llevan a cabo en otros departamentos es necesario reconocer el invaluable desempeño del departamento de cómputo es un área estratégica y imagínense ustedes en la emergencia sanitaria fue el departamento que sostuvo la presencia del instituto que nos articuló a través de las plataformas de Zoom de YouTube lograron mantenerse dando visibilidad al trabajo académico de todas y de todos nosotros operó un programa que llamamos en su momento Recupera tu computadora que era llevarles la computadora a las investigadoras y investigadores a su casa conectarla y tenerla en operación estoy seguro que en otras entidades también se hizo otro espacio de gran relevancia es nuestra biblioteca la biblioteca tampoco se detuvo y logró mantener sus servicios para la planta académica del instituto esto me parece que fue de una gran significación porque se aprovechó para hacer una valoración de los servicios generales de la biblioteca se trabajó en un nuevo portal para la misma que ofrece una versión para ciegos y débiles visuales trabajó también en un servicio de diseminación selectiva de información automatizada para revistas en tres años logró entregar más de dos mil artículos más de dos mil quinientos artículos en texto completo para investigadoras e investigadores impartió talleres de alfabetización informacional a los usuarios de la biblioteca también colaboró en la valoración del índice de revistas de educación superior e investigación educativa y decía con la ayuda de una comisión experta y colaboró en el fortalecimiento del repositorio institucional y aquí quisiera hacer una nota que si bien diversos servicios bibliotecarios pudieron ser sostenidos debemos reconocer que la obra del auditorio que ya les contaré y las salas de usos múltiples afectaron la vida cotidiana de la biblioteca esperamos que los efectos no esperados de la obra concluyan en pocos meses gestión administrativa el desempeño oportuno y eficiente de las tareas administrativas es crucial para la vida académica del instituto y en tiempos de pandemia lo son aún más un tema crucial del ángulo administrativo fue la aprobación por parte de la administración central de la UNAM de la edificación de un auditorio y un conjunto de salas la obra gestionada desde el inicio de esta administración y con antecedentes de más de una década arrancó en marzo de 2022 y significó un importante esfuerzo del ESPISUE y de la Universidad Nacional a la fecha está concluida en su parte estructural y ha comenzado la fase de acabados también tuvimos otro tema muy importante y que es la realización de una auditoría integral al instituto y se inició en los primeros meses de la gestión de hecho esta gestión solicitó la realización de la auditoría y requirió de la intensa presencia del equipo de gestión para atender los requerimientos de los auditores debido a la pandemia la auditoría se extendió a lo largo de los siguientes dos años y sería hasta agosto de 2021 que la oficina del auditor general emitió el dictamen en el cual se determinó que el ESPISUE quedaba completamente libre de observaciones los departamentos de apoyo de la Secretaría Administrativa presupuesto personal suministros inventarios y servicios generales trabajaron con una enorme energía y con una gran eficiencia a ellos mi agradecimiento y mi disculpa porque ahora tengo que correr para poder concluir con este informe al cierre de una gestión no podríamos dejar de reconocer que los cuatro años de la gestión estuvieron signados por la pandemia luego de poco más de un año finales de 2018 a inicio de 2020 de actividades presenciales llegó la etapa de confinamiento que solamente se regularizaría a partir del 2022 ello no significó la parálisis de nuestra entidad el ISUE formó parte del gran esfuerzo institucional sintetizado en la frase la universidad no se detiene en efecto el ISUE tampoco se detuvo y durante estos años tuvo importantes logros con todo un informe no lo sería si dejaran de reconocerse las limitaciones y retos que no lograron ser plenamente superados entre ellos debo reconocer que existen rubros que no avanzaron de manera suficiente o que frenaron el pleno desarrollo de las actividades que se habían comprometido también han de considerarse factores como la incertidumbre y el temor ante los retos de la salud los contagios y la pérdida de seres queridos lo cual generó un ambiente poco propicio para el trabajo de igual manera al ir cediendo la etapa crítica de la pandemia se vivió un lento regreso a las actividades presenciales corriendo el riesgo de omitir algunos de ellos algunos de los nombres quisiera referir a algunas personas esenciales para el ISUE durante estos años por supuesto al doctor Enrique Graue que nos ha acompañado en todo momento al doctor Leonardo Lomeli secretario general de la UNAM que se ha convertido ante todo en un amigo del instituto a la doctora Guadalupe Valencia coordinadora de nuestro subsistema y que nos ha respaldado siempre de la mejor manera y al doctor Luis Álvarez y casa y todo el equipo de gestión del que ya les he hablado y aprovecho también aquí para el maestro Martínez Cristo que también en el ámbito de su actuación nos ha respaldado quiero también reconocer a mis colegas directoras y directores quienes en los diferentes órganos colegiados comparten la alta distinción de deliberar sobre la los grandes temas de la universidad nacional personalmente y ellos bien saben por qué quiero reconocer a Zahida Celis mi esposa y a José María Casanova mi hijo y en el ISUE reconozco a mis compañeras y compañeros académicos y administrativos quienes con su trabajo han hecho posible el avance de nuestro instituto de manera especial Janet Trejo Leticia Pérez Puente Mayra Rasura Juan Manuel Acosta Clara Inés Ramírez Claudia de la Garza Ilse Castro Mónica del Val Ernesto Silva Cecilia Ortega Armando Torres Raúl Benítez Carla Estrada Jonathan Girón Sergio Arreguín David Huerta Alberto Bautista Greta Valdés y por supuesto los nombres que se me olviden mis disculpas mi mayor reconocimiento por estos cuatro años que son de todas y de todos muchas gracias Hace uso de la palabra la doctora Guadalupe Valencia García Muy buenas tardes a todas y todos bienvenidos a este auditorio distinguido apreciado doctor Hugo Casanova Cardiel director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación distinguidos doctor Alberto que no llama presidente en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM doctora Marcia Iriar integrante de la misma doctor Leonardo Lomeli secretario general de nuestra UNAM maestra Lourdes Margarita Chejay Bernader y doctor Mario Rueda Beltrán ex directores del Instituto distinguido doctor Ángel Díaz Barriga investigador emérito también del mismo Instituto doctor William Lee coordinador de la investigación científica doctor Alfredo Sánchez Castañeda abogado general de nuestra universidad maestro Néstor Martínez Cristo estimada planta académica personal administrativo y personal de base del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación muy apreciadas directoras y directores del subsistema de humanidades invitados especiales que nos acompañan no hay momento más adecuado para hacer una reflexión en torno a nuestros logros y limitaciones que al término de un periodo previamente establecido cuatro años son los periodos establecidos en nuestra UNAM el día de hoy al ofrecernos su cuarto informe de labores el señor director Hugo Casanova Cardiel lo acompaña con una serie de apreciaciones en torno al pasado presente y futuro del ISUE sus expectativas al iniciar esta gestión los retos enfrentados las metas alcanzadas y las tareas por concluir a corto y mediano plazo a mi parecer el balance es más que positivo no sólo porque ha tenido que sortear los inconvenientes provocados por una emergencia sanitaria a la cual él se refirió varias veces sino porque ha cumplido con el plan de trabajo que se había estipulado en ocasiones superando con creces las expectativas como lo ha sido en los casos de la administración del museo una MOI o el portal digital del archivo histórico por mencionar sólo un par de ejemplos en los que abundaré un poco más adelante pero no se asusten seré breve y ya que hemos iniciado tocando el tema de la pandemia conviene resaltar que el ISUE fue una de las primeras dependencias de nuestra UNAM en conjuntar a más de una treintena de especialistas por ofrecer un libro reflexivo en torno a las afectaciones globales en materia de educación debido a una pandemia en el nuevo siglo como nos ha recordado el doctor Hugo Casanova a tan sólo dos meses de iniciado el confinamiento apareció en su página de publicaciones la obra colectiva educación y pandemia una visión académica de la cual derivarían otras iniciativas dentro y fuera del subsistema de humanidades este volumen no sólo puso al instituto a la vanguardia de las reflexiones académicas en este momento de gran que fue un gran incentivo intelectual para todas y todos sino que daría pie para que las primeras impresiones al respecto fueran cotejadas aclaradas refutadas o profundizadas en una decena de entrevistas bajo el título educación y pandemia asimismo si bien el confinamiento ralentizó algunas de nuestras actividades también es cierto que impulsó el desarrollo de nuevos proyectos o apunta a los otros tal es el caso del portal digital del archivo histórico lanzado en 2018 pero la necesidad de cubrir los requerimientos de los usuarios durante el periodo de confinamiento lo convirtió en un proyecto prioritario se nos informa que actualmente sustenta números muy alentadores de visitas y consultas que superan las 300 mil además con la consigna de la UNAM no se detiene el archivo histórico continuó con sus tareas fundamentales de organización y descripción de fondos y colecciones conservación y restauración de los materiales que resguarda así como de reprografía abonando a todo esto se dieron oportunidad de realizar materiales de difusión como una serie de videos y cápsulas temáticas para conmemorar eventos importantes de la universidad en los últimos años el centenario de nuestro escudo y lema universitario o los 90 de nuestra autonomía no quisiera cerrar este comentario sobre el archivo histórico sin señalar el trabajo colaborativo que ha sostenido con instancias de gobierno como el curso de archivística básica y gestión institucional solicitado por el senado de la república o las gestiones con la secretaría de educación pública para la creación y funcionamiento del importantísimo espacio común de educación superior ecoes pero especialmente quisiera resaltar la colaboración para los trabajos de la elaboración de la ley de archivos de la ciudad de méxico con lo cual se hace patente el compromiso activo del instituto para coadyuvar en la creación de políticas públicas en esta materia otra de las acciones de vital importancia fue la intensa labor colectiva para conseguir una reestructuración de sus líneas institucionales de investigación cuya nueva delimitación ofrece ahora más claridad sobre el trabajo que se realiza dentro de sus mudos lo más relevante a mi modo de ver es que fue un trabajo en el que colaboraron todas todos y cada uno de los miembros de la planta académica en beneficio de la misma comunidad asimismo me parece estupendo que esta labor haya cerrado con un coloquio de investigación intergeneracional a puertas abiertas ya que esto podría puede inspirar a dependencias hermanas que pudieran encontrar ejemplo en procesos como este algo similar ocurrió con el museo una muy cuyo replanteamiento en su misión derivó en un espacio más dinámico donde junto con las exposiciones temporales que se fueron montando se realizaron otras actividades académicas y culturales paralelas desde charlas y conversatorios hasta presentaciones de libros y puestas en escenas o visitas guiadas en un espacio en el cual como ya nos lo dijo el director acude todo Dios además esta nueva visión permitió al museo llevar a cabo un plan estratégico de atención a los usuarios a distancia cuando se vio obligado a cerrar sus puertas debido a la a la contingencia este plan emergente incluyó un par de exposiciones virtuales y cerca de 250 actividades a distancia teniendo resonancia en todo el país e incluso más allá de nuestras fronteras cabe señalar que parte de este incremento de asistencia y de visibilización no sólo se debe a su viraje a las estupendas exposiciones que aquí nos fueron mostradas las actividades paralelas sino al uso muy adecuado de sus redes sociales como herramientas de difusión por otro lado nos informan que durante el último periodo se han estrechado lazos con algunas instancias de educación superior en el mundo como la escuela superior pedagógica de Viena la red global universitaria para la innovación o la universidad mayor de Tucumán y los vínculos que se preparan con universidades de España Brasil y Argentina así también se ha fortalecido su trabajo interdisciplinado interdisciplinario al cerrar bases de colaboración con algunas dependencias de la propia UNAM como el CCH el CEICH la CUAYED y el PUES esto nos permite ver como el instituto va consiguiendo crear una gran red académica dentro y fuera de nuestra universidad otro asunto que no quisiera dejar de mencionar es el reconocimiento que el instituto ha hecho sobre el trabajo de sus técnicos académicos ya que por su alto grado de especialización representan una parte cardinal dentro del engranaje del instituto como bien se pudo advertir durante la pandemia y sus esfuerzos por atender y solucionar demandas emergentes en todos sus departamentos biblioteca publicaciones cómputo archivo histórico me resulta imposible como sabrán comprender detenerme en todas las contribuciones que el trabajo de los investigadores y de los técnicos académicos han hecho pero me gustaría hacer un breve recuento de algunas de ellas a modo de reconocimiento personal en publicaciones hubo un viraje para incrementar la edición de materiales electrónicos evitando un descenso de los productos bibliográficos de la planta académica se inició el boletín quincenal del ISUBE a la fecha se han publicado más de 30 números se rediseñó la página de publicaciones para permitir nuevas formas de vínculo de vínculo perdón de búsqueda vinculantes entre obras y autores crearon su propio sistema de ventas en línea para poner a disposición de todo el mundo literalmente el catálogo del instituto se creó un estilo de citación moderno para gestores de referencia que se puede descargar en la misma página del instituto se descentralizaron los sitios web del archivo histórico de la biblioteca y de sus dos importantes revistas para tener una mejor navegación y facilitar su administración voy terminando pocas universidades en el mundo tienen el privilegio de contar con un instituto como este uno en el cual no solo se estudia el ancho y largo mundo de la educación con todas sus dimensiones y aristas sino que constituye un mirador privilegiado para el análisis que la universidad hace críticamente de sí misma la universidad se pone frente al telescopio y al microscopio frente a múltiples espejos y desde este mirador privilegiado se analiza se estudia críticamente a sí misma lo hace desde el arco histórico de su propio devenir de cara a la nación y al mundo lo hace defendiendo la autonomía tal y como lo ha hecho el señor director en varios de sus escritos la autonomía dice Hugo Casanova no constituye un privilegio de las universidades sino un derecho de la sociedad es autonomía con respecto del estado no solo para crear y difundir el conocimiento sino también para gozar de la libertad para elegir nuestras formas de gobierno las prioridades del ejercicio de nuestro presupuesto y nuestras formas de proyección fuera de las aulas pero también se trata nos advierte de una autonomía con respecto al mercado y su visión gerencialista productivista y mercantilizada de las funciones universitarias el tema de la autonomía dice Hugo Casanova tiene una gran relevancia para el futuro de las instituciones universitarias así es pero sobre todo para el futuro del conocimiento y de la sociedad que lo demanda cierro pues este breve comentario felicitando a la comunidad toda de este instituto bien lo dijo el director es el informe de la comunidad pero también lo es de su director por conducir este instituto hacia buen puerto muchísimas gracias muy buenas tardes me da mucho gusto estar el día de hoy en este auditorio con motivo del cuarto informe del doctor Hugo Casanova Cardiel es altamente probable que los próximos informes de los titulares del ISUE sean en el auditorio del instituto no sé si será tan bonito como este pero será el auditorio del instituto y eso es muy importante doctor Alberto que no llama presidente en turno de la honorable junta de gobierno doctora Marcia Iriart integrante de la misma doctor Hugo Casanova Cardiel director del instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación doctora Guadalupe Valencia García coordinadora de humanidades doctor William Lial Ardín coordinador de la investigación científica el doctor Alfredo Sánchez Castañeda abogado general maestro Néstor Martínez Cristo director general de comunicación social estimados directores y directoras del subsistema de humanidades así como de otras entidades académicas de nuestra universidad ex directora y ex directores del instituto y del centro de estudios sobre la universidad su antecedente más importante e inmediato pero sobre todo personal académico comunidad del instituto de investigaciones sobre la universidad la educación funcionarios de la administración central tengo la honrosa representación del señor rector el doctor Enrique Grabo Evígers en este acto y voy a proceder a dar lectura a las palabras que él preparó para esta ocasión la constitución del archivo histórico de la UNAM en 1964 y la fundación del centro de estudios sobre la universidad en 1976 marcaron los orígenes históricos de lo que hoy es el instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación creado en 2006 gracias a su riguroso trabajo académico se ha caracterizado por ser punta de lanza en la generación de conocimientos sobre la universidad en sus múltiples facetas históricas educativas sociales culturales económicas y políticas asimismo se ha convertido en un referente obligado en temas de educación y se ha posicionado como el principal custodio y promotor del archivo histórico de nuestra casa de estudios su ya larga tradición académica se encuentra también fuertemente ligada a la formación de expertas y expertos en las distintas áreas de su competencia es una satisfacción estar en el corazón de la memoria de la universidad nacional donde hemos escuchado el informe global de actividades del doctor Hugo Casanova así como los puntuales comentarios de la señora coordinadora de humanidades doctora Guadalupe Valencia hay algunas acciones que me gustaría subrayar brevemente hay que reconocer en primer lugar a toda la plantilla académica por su compromiso con el cultivo y la generación de nuevos saberes en prácticamente todos los campos de la educación su constancia y dedicación se ven reflejadas en los numerosos proyectos de investigación desarrollados así como en la productividad académica en ese sentido felicito a todas y todos los académicos por los diversos premios reconocimientos y distinciones que recibieron en este periodo por sus aportaciones en docencia investigación y difusión de la cultura destacan los nombramientos de los doctores Ángel Díaz Barriga y Enrique González como investigadores eméritos del Sistema Nacional de Investigadores habrá que insistir en la medida de lo posible en la incorporación de jóvenes académicos a la planta docente con la finalidad de complementar y fortalecer las tareas de investigación docencia y difusión del instituto paralelamente hay que destacar la importante labor docente que realizan las y los académicos del ISUE tanto en programas de posgrado de nuestra universidad como en programas de licenciatura a nivel nacional estrechamente vinculados con las diversas disciplinas desde donde se abordan las investigaciones sobre la universidad y la educación de igual forma son sobresalientes las actividades que hace el ISUE mediante el archivo histórico de la UNAM en lo que respecta a la conservación restauración y gestión archivística de fondos y colecciones las cuales poseen un valor cultural y testimonial inestimable para nuestra universidad y por tanto para México veo con mucho gusto la incorporación el año pasado de tres fondos valiosos el fondo Guillermo Soberón Acevedo el fondo Everto Castillo Martínez y la colección Pablo Nolasco Armas adquirida por la UNAM a la familia del fotógrafo asimismo hay que resaltar la integración durante la emergencia sanitaria de alrededor de 13 mil fichas catalográficas de diferentes fondos y colecciones a la plataforma digital del archivo histórico lo que permitió ampliar casi en un 50% las posibilidades de consulta en línea de los fondos y colecciones enhorabuena por adaptarse a la era digital y superar los desafíos impuestos por la pandemia hay que felicitar también al instituto por impulsar constantemente actividades que buscan llegar a las personas y a los grupos con interés académico y social tanto en temas de la universidad como de educación mediante publicaciones eventos académicos y la presencia institucional del museo UNAM hoy la vida colegiada dentro de las entidades académicas es vital para la vida universitaria la dedicación de sus integrantes y la buena marcha institucional en estos cuatro años 218 sesiones merece siempre nuestro agradecimiento se aprobaron diversos reglamentos y lineamientos concursos de oposición y nuevas contrataciones y en estos difíciles años el reconocimiento del trabajo académico híbrido el impulso a la digitalización y las actividades encaminadas a erradicar la violencia de género confío en que con estas experiencias se enriquezca nuestra labor educativa de investigación y divulgación pronto dará inicio el proceso para la designación de quien coordinará las actividades de esta entidad académica a lo largo de los próximos cuatro años convoco y exhorto a toda la comunidad de este instituto a que desarrollen una muy activa y propositiva participación en esta etapa de propuestas proyectos e intercambio de ideas la comunidad del ISUE es plural presente en la vida y estudio de esta universidad y así deberá seguir siendo los argumentos y reflexiones que todas y todos realicen así como los proyectos que las y los aspirantes presenten enriquecerán los propósitos del instituto y con ello los de nuestra casa de estudios quiero agradecer dice el rector al doctor Hugo Casanova y a su equipo de trabajo y bueno yo me solidarizo con mi jefe su pasión y amor hacia la UNAM por su compromiso de superación del instituto la universidad por mi conducto te agradece dice el rector y yo lo acompaño y reconoce todos los logros obtenidos durante estos cuatro años por mi raza hablará el espíritu muchas gracias es así como concluye este acto a todas y tú y tú y tú y tú y tú